Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en una ley de 2011 nos encontramos con una verdadera anomalía legislativa, porque la vacatio legis que dure diez años no es muy normal, aunque mucho me temo que va a haber que prorrogarla una temporada más. El Partido Regionalista de Cantabria fue el único que con claridad se opuso en el año ya 2015 claramente contra la norma original, por dos cuestiones. Primero, por el rechazo a una posible privatización del servicio que pasara a los registradores de la propiedad y, en segundo lugar, porque se oponía al alejamiento de este de los ciudadanos apartados de la capital y, además, la exigencia clara de gratuidad. Yo me hago eco del sentir de Cantabria, de los ayuntamientos, porque el Parlamento de Cantabria, en una propuesta del Partido Regionalista en 2017, por unanimidad, ya abogó por el mantenimiento público y gratuito, porque se implantara un nuevo sistema de gestión informática acorde con la modernización de la Administración de Justicia, sin perjuicio de mantener el modelo de registro civil presencial, cumplimiento de proximidad y la realización de un estudio previo de los costes y de los gastos materiales del asunto. Bien, lo que hoy debatimos mejora sustancialmente la ley actual, pero no es suficiente y no contiene algunas peticiones que el equipo del ministro avanzó a nuestra consejera este mes de julio en la reunión del ERMA. Nosotros estamos a favor de la innovación y de la modernización del sistema, por supuesto, esto no lo discute nadie, pero no podemos estar de acuerdo en que se suprima el servicio que se presta directamente a los ciudadanos en los pequeños municipios rurales sin ningún periodo transitorio. Además, este modelo conlleva gastos en medios materiales y tecnológicos que deben asumir las comunidades autónomas y que no estaban incluidas en las transferencias. Esto es una transferencia de competencias que, como otras muchas, no conlleva su correspondiente dotación presupuestaria. No sería un gasto muy importante para el Gobierno central, pero sí sería justo repartirlo. Bien, si esto entra en vigor en la fecha prevista, se va a producir un caos administrativo considerable. Primero, porque los medios informáticos y los procedimientos de digitalización no están preparados. En segundo lugar, porque aunque los tuviesen, una gran parte de la población no está familiarizada con el mundo digital y se verá obligada a desplazamientos evitables incurriendo en gastos y en dificultades que no tienen hoy en día. En Cantabria, por ejemplo, además de Santander, existen ocho cabeceras de partido judicial y 24 juzgados de paz, que a su vez colaboran con otros 70 municipios que solamente tienen el llamado personal que se denomina idóneo, así que ayudan. Bueno, pues con esta ley pasaremos de 32 oficinas a 8 y en Cantabria existen en este momento 30 municipios en peligro severo de despoblamiento y 8 en un segundo nivel, más Villaverde. Esto está en clara contradicción con el discurso oficial de despoblamiento rural y hará que, si se van los servicios, pues detrás se van los lugareños de los pueblos. Es una buena ocasión, creo yo, para hacer una discriminación positiva. Yo, mire, les voy a decir, creo que este Gobierno no aprende. Otra vez va a tener a los pequeños ayuntamientos en contra. Yo la semana pasada, con ánimo constructivo, propuse una reforma, se la envía a los portavoces del artículo 135.4 en favor de las entidades locales y que espero que valoren. Y hoy, a pesar de estar en contra, no nos vamos a oponer a la tramitación de esta ley, pero esperamos que en el trámite de enmiendas se puedan corregir estas deficiencias que he ido avanzando brevemente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mazón.